Bueno, a ver, Alejandra Lagunes, arroba Ale Lagunes, es tu cuenta de Twitter. Te llegaron algunas preguntas de nuestros seguidores. Ahí va. Alejandra Padilla te pregunta, Ale Padilla R, ¿cómo va a funcionar la Alianza por el Gobierno Abierto sin organizaciones de la sociedad civil? Pues esperemos que la sociedad civil regrese a la Alianza por el Gobierno Abierto. ¿Están en eso? Estamos en eso. Ahora, nosotros tenemos compromisos que cumplir. Es un organismo internacional en el que participamos y creemos en los proyectos que con la sociedad civil acordamos. Así que estamos trabajando en eso. Somos el único país en el mundo que tiene este secretario tripartita, le llamamos, y trabajamos con el INAI, con sociedad civil, pero en el mundo trabajan los gobiernos solos. Pero la verdad es que, lo digo de manera personal, me parece muy enriquecedor trabajar en este tipo de proyectos con sociedad civil. Es un puente, es un puente que encontramos en el que ponemos a funcionarios de gobierno a platicar de los temas con sociedad civil. Eso no existía, era muy difícil. Y me parece invaluable la labor que hacen. Muchos de ellos saben muchas cosas que el gobierno no ve o no está al tanto. Entonces, es muy enriquecedor tenerlo. Estamos trabajando para que vuelvan a participar. Rafael Cota Rivas, arroba Rafael Cota R, pregunta, ¿La estrategia digital cambiará libros de texto por apps de texto? ¿Gobierno cerrado por abierto? ¿Internet de cosas por uno de personas? No. No. Hay 70 millones de mexicanos conectados, pero aún nos faltan muchos. Somos más de 125 millones de mexicanos. Los libros de texto seguirán existiendo. Me imagino que hasta que haya una conectividad universal, pues se tomará alguna decisión. Hoy lo que sí está haciendo la estrategia digital en tema de educación es a través del órgano Aprende. Aprende MX. Es cómo involucramos la tecnología en el aula. Y ha sido muy interesante porque además también en un piloto que hicimos hace, en 2013, encontramos que no es tan importante o no es lo único, el dispositivo. Es todo un ecosistema. Es capacitar al maestro, los contenidos, la evaluación y el dispositivo. Y probar bien las computadoras porque tuvieron fallas. Y estar conectados. Internet, o sea, es mucho del valor, la conectividad. Luis Pardo Cházaro te pregunta, pregúntale, porfa, ¿cuánto nos cuestan a los mexicanos los bots? Por curiosidad. Ay, qué bueno que me preguntes sobre los bots porque es un estigma que me sigue desde campaña. Sí, te llaman la jefa de los peñabots. La jefa de los peñabots. Bueno, quiero aclarar que no creo en los bots. Soy y además he hablado de esto con la gente de Twitter. Los bots no existen, ¿no? No son personas. Entonces, ¿para qué quisiéramos tener máquinas? ¿Tú no tienes una nómina secreta en la Estrategia Digital Nacional para contratar bots que tiran los trending topics que no favorecen al presidente? No. No, no, no. Lo que sí tenemos son cuentas que son muy poderosas. La cuenta de GovenMX tiene más de un millón de seguidores. La cuenta de Presidencia tiene más de un millón. Me parece que casi estamos llegando entre las dos cuentas a los tres millones de seguidores. La cuenta del presidente, acaban de nombrarlo la cuenta con más influencia. La cuenta del presidente en toda Latinoamérica. Tiene más de cinco millones de seguidores, pero tiene mucha actividad. Tuitplomacy. Tuitplomacy. Lo nombró. GovenMX también. O sea, sí tenemos cuentas de gobierno que son muy activas, que están todo el tiempo comunicando lo que hace el gobierno, los programas, los eventos. Eso sí, pero bueno, a ver, creo que creo en la gente que a través de sus cuentas da su opinión. Creo que Internet es la mejor plataforma de libertad de expresión. Creo en la libertad de expresión. Lo he dicho y lo he apoyado desde que estuve en las campañas. Y esto se quedó desde la campaña, Katia, que además demostramos que no eran bots, que eran personas, los activistas, los entonces activistas, que eran los activistas de las redes, que apoyaban al candidato. Y salieron diciendo su arroba, su nombre y dónde vivían, para demostrar que eran personas. Pero bueno, esto me ha seguido. Y lamentablemente sí existen bots en las redes. Pues es lo que te iba a decir. O sea, sí existen. Sí, claro que existen. No crecen ellos, pero de que vuelan, vuelan, dicen. No, 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 me parece la peor práctica, porque no influye en nada. ¿En quién van a influir si no tienen ni seguidores? O sea, no influyen. No creo, creo que es una muy mala práctica, pero sí existen. Y creo, y lo he hablado mucho con la gente de Twitter, que deberían, y hacen una práctica de limpieza de cuentas falsas, de bots y de cuentas falsas, pero todo el tiempo salen y salen y salen, y eso pues perjudica mucho la plataforma. Pero bueno, habrá gente que pague a compañías que se encargan de hacer eso para aumentar su popularidad de alguna manera ficticia, ¿no? Pues me parece, de verdad, me parece que sí existen los bots, me parece una muy mala práctica. Y, por supuesto, que no tengo bots, ni, este, o sea, lo que manejamos desde el gobierno son las cuentas de las secretarías, que tienen una gran influencia. Y la última es, de Jorge A. Salazar, JASA 0614. ¿Terminará su proyecto de digitalización del gobierno en este sexenio? ¿Varias dependencias están muy atrasadas en el rubro? Salud. Sí, lo que nos comprometimos a hacer cuando presentamos la estrategia digital se va a cumplir por completo. ¿Todas las cuentas? ¿Sí? ¿Cinco mil portales a uno? Sí. Salvo algunos. Sí, porque lo que hemos hecho es limpiar muchísimo todos esos portales. Había, a ver, lo que hacían muchas dependencias era por campaña, prendían un micrositio. Y ya la dejaban ahí, ya ni actualizaban ni nada. O sea, no quiere decir que, o sea, que había como mucho esto de hacer micrositios y sitios de una campaña. Entonces, todo eso lo hemos ido limpiando y apagando. Y nos hemos concentrado en los sitios de las dependencias, que son cerca de 200. Estos 200 sitios van a estar en GoBemX, en la parte de información, toda la parte de comunicación social, de estructura, las acciones, ahí están. Y la parte de trámites, estarán los trámites, lo que vamos a seguir trabajando es en la digitalización hacia avanzados niveles de digitalización. O sea, con la promesa de que hay ciertos trámites que sí podrás desde... Hacer de punta a punta. Hacer de punta a punta. Y habrá otras que, por la naturaleza, pues, solamente podrás llenar el formato, pero sí tendrás que ir a pagar y hacer el trámite presencial. Ok. Gracias por venir. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y es un placer para mí compartir cómo va la estrategia digital, dar estos resultados y escuchar también lo que a la gente le interesa y le importa. Entonces, pues, muchas gracias por este espacio. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.